En el aniversario 113 años de Longchamps, la artista plástica Marcela Carrasquedo fue invitada a exponer sus cuadros. Allí lo vemos y hablamos con ella. Bueno, son todos mis cuadros, es toda mi obra. Estoy trabajando en la unión de dos culturas, la cultura italiana y la cultura argentina. Y todo lo que nos dejó el inmigrante italiano, cómo enriqueció nuestra cultura. Ahí tenemos a mis bisabuelos, a mi abuelo viniendo después de la Primera Guerra Mundial, la Torre Cabrera, que es una torre muy emblemática de Pozalo. Nosotros somos de Pozalo, Sicilia. ¿Tus abuelos? Mis bisabuelos, mis bisabuelos, la partida, mi abuela, mi abuelo cuando salió, bueno, la unión del gaucho y el paisano italiano. Bueno, ahora hay más, pero ahí estamos viendo, ¡ay, lo conozco al matero! Bueno, ya tenemos expositivo para presentar esta banda que es la de su reventaja. Unas palacas para todos los lonchanes. Nada, muy feliz, muy feliz de poder compartir mi obra acá en el lugar donde yo nací. Nada más y nada menos que en el cumpleaños. Un honor para mí. Gracias. Gracias a todos.